Os traigo el resumen del episodio número 4 de Dragon Ball Super llamado A por las bolas de dragón, la gran estrategia de la banda de pilaf. Al comienzo de este episodio Bull me está llamando a todos sus amigos para celebrar su cumpleaños que no dice cuánto cumple, no lo dice, no lo dice. El cumpleaños se celebrará en el magnífico transatlántico que tiene el magnífico barco y bueno están llamados todos. Aquí podéis ver a Gotenks y Trunks liberando las bolas de dragón que lo tiene puesto en una forma que no lo puede detectar ningún tipo de radar y ese será el primer puesto en el bingo porque se celebrará un bingo y se sorteará unos cuantos premios, entre ellos un castillo, dinero, viaje por el mundo y las siete bolas de dragón como premio fuerte y bueno al desactivar Trunks eso para ver las bolas de dragón, pilaf y compañía con el radar que tenían a mano que estaban no muy lejos de donde estaba pasando el barco, los compañeros de pilar no se lo creen porque volvieron a activar Trunks el aparato y nos aparecen más las bolas de dragón y los compañeros de pilar no lo detectaron, se crea que era una ilusión por el hambre que están pasando bastante hambre, no consiguen nada los pobres y bueno aún así van a intentarlo e intentan subir al barco, Trunks y Goten pues los ayudan porque no pueden subir, le ataca un tiburón desde abajo y le ayudan a subir, se creen que son buenos amigos y demás y lo ayudan a subir. Le dan de comer incluso y ahora vamos a ver a Vegetta entrenando fuertemente con una fuerza de 150 por respecto al gravado de la tierra. Goku también está entrenando pero la fuerza del planeta Kaito todavía es menor. El dios de la destrucción y Witch va a una velocidad tremenda hacia el planeta Kaito para ver a Goku, a ese personaje que tiene los sueños de Saiyajin Dios. Kaito lo quiere ocultar porque puede estropearlo y bueno pues a cuestión de segundos llega ya el dios de la destrucción al planeta Kaito y aquí termina el episodio. Hay un avance después de este vídeo y aparece en este avance en la pelea entre Goku y el dios de la destrucción que lo veremos en el próximo episodio, en el episodio número 5. Y bueno chavales, como bien sabéis todos los lunes os pondré un resumen de los capítulos de Dragon Ball con las imágenes del mismo episodio. Espero que haya gustado, si el vídeo os ayuda, ya sabéis, like, suscribiros, favoritos, comenten y hasta la próxima chavales.